¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estas actualizaciones en salud mental son en el marco de los 100 años del hospital que se cumple en este año. Estamos llevando a cabo, como ustedes ya saben, diferentes actividades y jornadas científicas que se llevan, en este caso, las que corresponden a los días viernes, una vez por mes, y los martes, también una vez por mes, sobre, repito, diferentes temas, disciplinas. En este caso, estamos abordando el tema salud mental y algo que es, del cual se conoce poco, se discute mucho y da mucha tela para cortar, que es el tema de la ley de salud mental. Para ello, contamos con la presencia de la doctora Beatriz Péquer y el licenciado Mauricio González, que ya pasó el licenciado por la primer parte, pero fue como el partido de anoche. Linda. Y ahora aguardamos ansiosos a la doctora que vienen del ministerio, pero vieron que estas cosas se han incorporado temas y palabras que, la verdad, no las retengo. Así que yo les voy a pedir que ellos digan, venimos de tal lugar, pertenecemos, no al ministerio, porque es un área específica. Bueno, lo importante es que esto es muy, muy, muy productivo desde el punto de vista intelectual. Así que, bueno, siguen con ellos. Bueno, bienvenida. Hablar un poquitito sobre la temática que tiene este tipo de encuentros, ¿no? Bueno, primero quiero, para poder dar respuesta al planteo del señor subsecretario, es que nosotros venimos de la subsecretaría de determinantes sociales de la salud, de la enfermedad física y mental y de las adicciones. Es una subsecretaría perteneciente al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, cuya especificidad es todo el abordaje, tanto desde la clínica, como desde lo que tiene que ver con la problemática de salud mental y adicciones. Y vinimos, bueno, en el marco de los 100 años del hospital y para solidarizar, acompañar, plantear un espacio, más que nada de debate, de encuentro, ¿no? De poder empezar a generar todos los consensos necesarios para que logremos la plena operatividad y efectividad de la aplicación de la ley de salud mental, que habla tanto de aquellas personas que tienen un padecimiento mental como, y específicamente, de la temática de adicciones. Bueno, yo soy abogada y voy a hablar en la segunda parte de este encuentro, de todo lo que tiene que ver con ciertas premisas que la ley establece, como para poder también dar un marco como paraguas para los equipos de salud, para que puedan fortalecer sus prácticas y poder conocer más a fondo los contenidos de la ley. Y ahora le quiero pasar a mi compañero Mauricio, que es el que abordó todo lo que tiene que ver más con la clínica, porque él es licenciado en psicología. Bueno, recién en parte de la disertación que usted hacía, hablaba sobre la relación de salud mental y adicciones, ¿no? ¿Cómo es este tema? Bueno, a ver, si uno se ciñe, digamos, a la letra de la ley, las adicciones forman parte del campo de la salud mental. Un poco por ahí cómo se dio la discusión con los compañeros que estaban escuchando, tenía que ver con también situar en la práctica cotidiana cierta especificidad en el abordaje de las diferentes patologías, ¿no? Ya sean patologías que podríamos llamar del campo de la salud mental, digamos, sí, como podríamos hablar de pacientes psicóticos, de depresiones y demás, y sujetos que están sumidos en un consumo compulsivo de drogas o de sustancias psicoactivas, digamos, que hacen que requieran de cierto abordaje. Problemas mentales que pueden llevar a la adicción y la adicción que puede llevar también a problemas mentales, en un caso así, más o menos. Claramente. A ver, hoy estamos en presencia de una comorbilidad, podríamos plantear, de los dos campos. Suelen darse muy frecuentemente consumo de sustancias en sujetos que padecen alguna enfermedad mental, ya sea, por ejemplo, el uso del alcohol o de drogas en casos de depresión, por ejemplo, como así también episodios psicóticos provocados por un consumo compulsivo de drogas, digamos, como puede ser, por ejemplo, el consumo de cocaína, en muchos casos, descompensaciones psicóticas por consumo de marihuana, digamos, sí, son cosas que uno ve y se da, sí, sí. Bueno, una oportunidad para aclarar algunas dudas, porque se está hablando de muchas problemáticas actuales en la sociedad. Claro, exactamente. Más que aclarar dudas, yo a mí me gusta plantear la cuestión en términos de conversación y de discusión con pares que en definitiva también están en la atención y que uno no hace más que enriquecerse mutuamente.